hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema relacionado con ganar dinero por internet pero no de la forma que hemos estado haciendo hasta ahora en este caso vamos a hablar de crear nuestra propia o varias tiendas online propias en las cuales nosotros nos dejan una plataforma a nuestra disposición y desde productos cosas que tengamos en nuestra casa que no vayamos a usar y que estén en buen estado podamos vender y así generar unos ingresos y de esta forma pues complementarlo con otro tipo de ganancias vamos a recomendar una serie de páginas o aplicaciones para latinoamérica no hay muchas hay un par de ellas porque no conozco entonces sería bueno que vosotros gente de latinoamérica que tenga o que conozca plataformas para vender artículos de segunda mano o crear una sufre de tu propia tienda y vender a través de internet pues que me lo comenté y así podemos añadirlas incorporarlas al artículo y hacerlo mucho más completo van a ser un bloque de dos para todo el mundo pero también latinoamérica incluido y luego el resto para españa vamos a empezar por latinoamérica y en este caso primera opción que tenemos es ebay ebay es una página muy conocida donde se venden artículos y venden marcas además ven usuarios que crean eso suben sus productos y lo bueno que tiene esta plataforma es que nosotros podemos configurar el anuncio con el título que nosotros mejor nos convenga además si hay artículos parecidos podemos incorporarlo como con los datos de ese artículo ya publicado y así hacer más ágil la publicación añadir fotos descripción gastos de envío etcétera todo esto con la facilidad de tener una plataforma en el momento en el que alguien se interesa o realiza la compra de un producto nosotros simplemente ya tendríamos que tramitar el pedido y recibirán el dinero en la opción que nosotros hayamos escogido pues esta es una de las opciones la siguiente es mercado libre como podéis ver es una tienda una página especializada en latinoamérica en este caso tenemos una latinoamérica centroamérica y tenemos los países que estáis viendo aquí disponibles serían para cada país su propia página y podríamos entrar por ejemplo aquí en argentina y ya desde aquí podríamos crear nuestra tienda desde aquí podrían publicar nuestros productos igual no sé exactamente si funciona imagino que funciona parecido a ebay pero esta es otra opción que tenemos dentro de para ganar dinero pues vendiendo pues estos artículos puestos estas cosas que tenemos por casa y que no damos uso que no nos interese ya tener podemos venderlas y así ganar un dinero extra y bueno y ahora vamos a la parte de españa en españa hay varias opciones hay muchas más de las que voy a explicar pero las más importantes más conocidas y comenzamos por la aplicación wallapop seguramente si sois de españa no hace falta ningún tipo de presentación es muy cómodo puedes hacer los intercambios bueno intercambios puedes comprar o vender en mano trato en mano es decir sin envíos de por medio quedas con la persona te da el dinero le das el producto lo ve le interesa se lo lleva y recibes el dinero al momento pero también con envíos y la comodidad que tiene wallapop es que tiene un servicio wallapay donde nosotros para el vendedor y para el comprador es muy cómodo porque a través de un sistema en el que se aseguran los productos y tenemos que simplemente encargarnos de llevarlo a la oficina de correos y se realiza el envío con todas las facilidades del mundo y es como dicho también cómodo porque es una página una plataforma que tiene muchísimos usuarios con local para encontrar ciertos productos para venderlos va a ver va a ser mucho más fácil la siguiente es una página que hace mucho muchísimo tiempo mil anuncios es otra plataforma donde también podemos publicar nuestros artículos incluso aquí también nos podría interesar publicar anuncios de no de productos sino algo que ofrecéis por ejemplo si trabajáis con los negocios online puedes publicar anuncios relacionados con ganar dinero a través de internet y es una forma de que podemos utilizar para promocionarnos o para promocionar páginas en el cual a través de un anuncio nosotros podemos hacer geniales interés y la gente puede reclamarnos esta información y desde aquí podemos utilizarlo esto es otro truco o estrategia que vamos utilizar para contactar con más gente y así tener un grupo más de gente en el cual podamos generar ingresos con nuestras páginas la siguiente es 20 en este caso es prácticamente igual a wallapop con la diferencia que desde aquí es ropa si tenemos ropa que no utilizamos o ropa que ya no nos viene desde aquí igual la podemos publicar y la podemos vender como podéis estar viendo aquí estos productos la siguiente segunda mano que es vivo cambio de nombre pues es igual parecida también a mí de anuncios aquí también podéis hacer lo que os he explicado pues o vender perdí un perdón pero también podéis vender un producto o bien un servicio que vosotros ofrezcáis como he explicado antes de pues páginas negocios persona que os puede ayudar a ganar dinero tras internet pues podéis promocionar poniendo anuncios de ese tipo aquí en esta plataforma la siguiente es un poco si tenéis artículos un poco ya de más exclusivos o de colección que pueden tener un cierto grado un cierto valor desde aquí lo podéis aplicar publicar en todo colección punto net y esto es otra opción que tenemos disponible pues para otro tipo de artículos diferente como podéis ver hay páginas que son especializadas en un tipo de productos como el anterior en ropa o está en artículos un poco más antiguos y vamos a acabar con una cosa un poco más diferente que es cash converters es una tienda en la cual la diferencia la diferencia con el resto es que desde aquí en el resto de aplicaciones podemos escoger nosotros al precio que queremos venderlo pero aquí es la tienda directamente tratamos directamente con la tienda si queremos vender algo ellos te lo compran pero el precio que ellos te digan aquí no hay regateos aquí no hay ofertas es el precio que ellos te indiquen así que como última opción está bien si no habéis conseguido vender ese producto podéis consultar precios si os interesa lo vendes desde aquí y bueno es como una última opción que tenemos dentro de todas estas que hemos explicado hay muchas más seguro seguro que hay muchísimas más pero las más conocidas más importantes o la variedad que he querido explicar en este vídeo pues un poquito pues para que tengáis en cuenta este tipo de opciones si queréis generar un poco más de ingresos y bueno espero que toda esta información este vídeo se haya resultado útil cualquier duda o sugerencia abajo en el cajón de comentarios si queréis que añada alguna página más que sea interesante tanto para la tinta especialmente para latinoamérica y nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en siguientes vídeos tanto con vídeos de nuevas páginas bajos negocios trucos consejos aquí en llena tus bolsillos adiós